Hello, ¿cómo están? Espero que estén sumamente bien. Bueno, he andado media desaparecida estos últimos días porque, como algunos de ustedes ya sabrán, en el video pasado yo me corté el pelo radicalmente corto. O sea, yo casi toda mi vida he tenido el pelo largo y ahora me lo corté sumamente corto por muchas razones, no por algo estético, sino más bien algo para conocerme a mí misma, a mi niña interior, para cambiar. Para cambiar y realmente transformarme en la persona que realmente soy. Bueno, si no han visto ese video, les dejo el video por acá. Vayan a verlo súper profundo. Ese video llegó a mucha gente y eso era lo que yo esperaba porque para mí fue algo sumamente grande. O sea, de verdad cortarme el pelo me aterraba. Y el cambio de algo totalmente desconocido, de en quién me voy a convertir, me va a gustar, me voy a sentir cómoda. Ese ego que llevé tanto tiempo, el de ser bonita, el de ser femenina y todo eso, realmente me aterraba a hacer este cambio. Después de muchos meses y horas de entendimiento de por qué me daba tanto miedo, me di cuenta de que era algo que realmente quería hacer. O sea, no por algo estético, sino por comodidad y de cómo yo me siento conmigo. Y bueno, he estado desaparecida este último tiempo porque quería realmente conocer a esta nueva versión mía. Porque realmente siento que maté a la otra Freely. Onda, ok, tal vez es algo estético, pelo largo a pelo corto, pero para mí no fue así. Realmente he sentido un cambio en mí. Me siento totalmente liberada. Siento como que esa niña interior salió a la superficie y ahora está presente. Y por verme con el pelo corto, realmente me siento una nueva persona. Me siento distinta, me siento más cómoda. Me siento yo. Y no es que antes no me sentía yo. Era yo, pero ahora que miro para atrás es como... Es como... No, no era yo. Totalmente yo no era. No sé cómo explicarlo. Pero... Era yo, pero no era yo. Ahora me siento muy cómoda como me veo. Realmente... Todavía me estoy acostumbrando. O sea, todavía es raro verme así. Pero cada vez que me siento como perdida o estoy como regresando a... A esa preocupación de cosas que están fuera de mí. Me toco el pelo y recuerdo. Recuerdo quién soy. Y eso me da como poder. Me da realmente que cada vez que me toco la cabeza es como... Ah, ya no soy esa persona. Soy otra. O sea, ahora soy yo. Ahora puedo ser esa frilly relajada. Esa frilly que no se ve como... No sé. No sé. Es la apariencia que yo creé de mí misma con el pelo largo. Y bueno, que explico en el otro video con muchas razones de las que por qué mantuve un pelo largo y bonito tanto tiempo. Era algo estético, femenino, que mantuve. Pero al estar así tanto tiempo, mi espíritu me estaba exigiendo un cambio radical. Y ahora siento que soy una persona nueva. O sea, soy yo. Pero hace mucho, mucho tiempo que no soy esta versión de mí. Más, no sé, más alegre, más tranquila, más relajada. Yo sí fui así mucho tiempo, pero hay algo más. Y realmente siento que estoy volviendo a conocerme y esto me emociona un montón. Creo que es importante que todos nos arriesguemos por nosotros mismos. Porque me he dado cuenta de que da lo mismo donde yo esté. Mientras yo esté conmigo y yo esté bien internamente, yo voy a estar feliz y tranquila. No sé dónde voy a estar. No sé dónde esté mañana, en una hora. Pero mientras yo esté conmigo, yo esté presente en mi vida, todo va a estar bien. Y este entendimiento lo he tenido porque he sentido mucho miedo por este cambio. Y la incertidumbre de hacer algo totalmente desconocido te aterra. Te aterra. Da lo mismo que hagas. Tal vez es un corte de pelo, tal vez un cambio de casa, terminar con tu novio, no sé, cualquier cosa. O sea, esos cambios tan radicales que tú estás acostumbrado a una comodidad. Sales de tu zona de confort y es totalmente nuevo, totalmente desconocido. Y tienes dos caminos. O arrepentirte y estar todo el tiempo pensando, oh, ¿por qué lo hice? ¿por qué lo hice? Y recordar ese pasado y lastimarte. O mirar hacia el futuro y decir, ¿qué tengo ahora? ¿Qué puedo hacer con esta persona? Con lo que tengo en este momento. ¿Cómo sacarle el mayor provecho? Y estar dispuesto a hacer cualquier cosa para que tú estés bien. Es, no sé, ahora me siento mucho más sabia que antes. Me siento más yo, me siento más tranquila. Y me siento orgullosa de mí, muy orgullosa de poder demostrar también que yo soy capaz de tomar cualquier decisión con tal de yo conocerme. Con tal de yo estar bien. Aunque sea aterrador, aunque sea algo totalmente extraño, desconocido, aunque la gente opine. Aunque yo esté expuesta. Da lo mismo que pase en el futuro. Yo sé que voy a tomar las decisiones correctas que mi corazón me pida. Y creo que esa sensación es algo que te hace sentir mucha confianza contigo y amor propio. Porque al final estás haciendo todo por ti. Moviendo rocas, moviendo montañas por ti. No por otra persona. Y una de las cosas que me enseñó una persona muy importante en mi vida fue de que tú naces solo, vives solo y mueres solo toda tu vida. Y no es algo como para sentirse triste, de oh, estoy solo. No, es una realidad. Nadie te va a entender como tú te entiendes a ti mismo. Nadie te va a conocer como tú te conoces a ti mismo. Nadie va a apoyarte o a quererte tanto como tú te quieres a ti mismo. Y eso es una verdad. O sea, tal vez una persona en tu familia te quiera un montón. Tus amigos te quieran mucho o lo que sea. Pero nunca te van a ver realmente como tú eres. Por eso es tan importante el amor propio. Y me he dado cuenta y miro para atrás toda mi vida de que todo ha sido en torno a la autoestima. Onda, las cosas que me han pasado, las cosas que he vivido, ha sido para aprender sobre la autoestima. Y me doy cuenta que ese es mi mensaje al final. Ese es mi mensaje con las personas de que se empoderen, de que tengan una autoestima alta, de que tengas amor propio. Porque no es algo así como, no sé, como, ah, ten amor propio, ámate a ti mismo, sé feliz contigo. No son solamente palabras. Es una realidad. Es una realidad sumamente importante. Últimamente viajé a Santiago. Y estuve en la casa de mi familia, de mis tíos. Y fui a un evento de electrónica, que es el Creamfields. Compré el ticket así como hace tres meses atrás. Pero ya no tenía ganas de ir. No sé, me sentía distinta. Decía como, pucha, ya compré la entrada, así que igual tengo que ir. Fui. Y dije, ya lo voy a pasar bien, voy a disfrutar. Voy a pasarlo bien con mis amigos y todo. Pero una vez que estaba ahí, me aburrí. Me aburrí un montón. Onda. Ok. Yo, por estar conmigo, yo estaba tranquila. Estaba bien. Pero veía a mi alrededor y la gente lo pasaba tan bien. Yo sentía que todo era tan ruidoso. Y eso que a mí me gusta, la música electrónica. Pero no me sentía cómoda con tanta gente. Con tanto ruido. Gente drogada por todos lados. Así como, jalada. Y no sé, yo sentí que era mucho. Y además que era tarde. Entonces, empecé a decir, ¿sabes qué? Yo estaría muy, muy feliz. Y esto realmente me llenaría. Estar en mi cama, viendo una película. O acostada, tomándome un cafecito. No sé, haciendo cualquier cosa así, tranquila, conmigo en mi casa. Y estar aquí, afuera, con tanto ruido. Con tanta gente. Con tantas luces y cosas. Era como... Esto es mucho para mí. Ya no estoy en esta volada. No sé si ya... No sé, me estoy convirtiendo en una vieja chica. O qué sé yo. Pero he encontrado tanta paz dentro de mí. Que yo ya no necesito cosas externas para sentirme bien. Por ejemplo, ya no necesito salir de fiestas. No me llama la atención así como tener que conversar con gente que no conozco. O sea, alguien dirá, ¡ay, pero qué hora es fome! ¿Por qué no? Si es tan divertido salir a carreteras. La verdad es que me da una lata. Porque cada vez que voy. Y he ido a carretes. He ido a fiestas y cosas así. Me doy cuenta que la gente alrededor mío es muy vacía. Y muy poca gente que me topo, casi nunca. Tiene un tema interesante para conversar. Algo profundo. Una persona que se conoce. Una persona que tiene una vida. No sé si me entienden. Y esa gente es interesante de conocer. Pero en un carrete. En una fiesta. Normalmente el tipo de gente que va es gente que busca cosas así como para llenarse. Para sentirse feliz. Para sentir que su vida es maravillosa. Es divertida. No lo sé. No todo el mundo. Obviamente no tiene nada de malo ir a una fiesta o ir a un concierto. No tiene nada de malo. O sea, de verdad yo voy a esas cosas. O sea, si hay un artista que me gusta, yo voy y pago la entrada. Y yo lo paso bien. Pero a lo que voy es que la mayor parte de esa gente está perdida. Y yo lo veo. Y lo siento. Lo presiento. Y yo ya no estoy así. Yo ya no me siento en esa volada. O sea, como que ya no quiero eso. Y me he dado cuenta de que he crecido y he madurado tanto. De que llegué a un punto en que me siento tan, tan bien conmigo. Tan segura. Tan tranquila. Y con la gente en general. O sea, que yo puedo hablar con cualquier persona. Un niño. Un viejo. Un joven. Cualquier persona. Y yo voy a estar tranquila porque yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Y no tengo que demostrarle nada a nadie. Y eso me hace sentir. Muy bien. Muy bien. Y bueno. Quería solamente hacer como un feedback de lo que ha estado pasando. Últimamente me he estado conociendo. He estado tratando de cambiar un poco mi ropa. De vestirme diferente. Arreglarme diferente. Y bueno. El sábado pasado no subí un video porque estaba conociéndome. Estaba teniendo muchos insights de mí. Y sacando a esta persona. Y creía que llegaría a hacer un video porque sí. Porque tengo que hacer contenido. Creo que ya no es algo que yo quiera hacer. Onda. Voy a seguir haciendo contenido. Voy a seguir haciendo videos. Me gusta. Me encanta. Realmente me encanta poder compartir mi mensaje con ustedes. Y conocerme cuando yo hablo en voz alta. Verme en un video. Y que también las experiencias que yo estoy teniendo les ayude a ustedes. Eso me llena y me hace muy feliz. Cuando veo sus comentarios y me dicen tantas cosas tan bonitas. Realmente a mí me llena mucho el corazón. Me hace muy feliz. Y quiero seguir haciendo esto. Quiero seguir haciendo videos. Quiero seguir haciendo contenido. Pero quiero darle un mayor significado a cada video que hago. Quiero que la gente lo vea y realmente sienta que estoy haciendo algo porque me gusta. Porque lo hago desde el corazón. Así que he pensado un montón de tiempo y he tomado la decisión de que ya no voy a hacer videos cada semana. A menos que tenga contenido y quiera hacer videos cada semana. Ok, lo voy a hacer. Pero solamente voy a empezar a hacer videos cuando yo sienta que tengo un mensaje para dar. Porque me he estado esforzando todo este tiempo para atrás. De ser disciplinada, de subir cada sábado un video a las 10 de la mañana. Y ser constante. Y cada semana tengo que trabajar en un video nuevo. Tengo que hacer un guión. Tengo que grabarme. Tengo que editarlo. Y todo eso consume tanta energía. Y al final cuando veo el video, no me gusta. No me gusta porque siento que estoy dando un mensaje. Que obviamente es algo que yo hice con mucho cariño y todo. Pero al final siento que lo estoy haciendo por crear contenido. Como si yo fuese un producto. Y creo que ya llegué a un momento en que digo, ok. Hay gente que me ve. Hay gente que realmente le gustan mis videos. Y yo sé que si yo dejo de subir cada sábado un video, no voy a perder a esa gente. Y yo no quiero hacer videos por seguidores o por me gustas. Quiero hacer videos. Quiero hacer contenido porque a mí me gusta. Porque me encanta hacer esto. Y hacerlo de la mejor manera. De la manera más simple, transparente, real. Creo que eso es más importante. Que ser consistente. Y estar cada sábado subiendo un video. Hay veces que no tengo tiempo. Hay veces que no me siento con ganas de hacer un video. Y ya está bien. O sea, creo que estoy en el punto donde puedo decidir en seguir haciéndolo cada sábado constantemente. Y llegar a un punto en donde la gente me diga, oye, ¿por qué no subes un video? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no subiste un video? Y me perjudique mi canal de YouTube. O hacer videos, pero bien hechos. Con un sentido, con preparación, con tiempo. Bien editado, con un buen contenido, con un buen mensaje. Y que a la gente realmente le guste. Que sea realmente llenador. ¿Me entienden? Algo que a mí me guste. Algo que yo disfrute en el proceso y me sienta tranquila de hacer. Y no sentirme presionada de hacer un video cada semana. Y después decir, oh, ¿ahora de qué video puedo hacer? ¿Qué puedo hablar? Me gusta mucho hacerlo. Pero disfruto mucho el proceso, pero creo que quiero darme esa libertad. Así que, para los que les gusta ver mis videos cada sábado, lamento mucho. Pero creo que esto es por mi bien, es por mi bien. Quiero conocerme, encontrar cosas de mí. Y cuando encuentre eso de mí, compartírselo a ustedes. Y que sea algo realmente importante. Realmente algo que les llene a todos. Que les sirva a todos. Y me sirva a mí también. Así que, espero que puedan entender eso. Yo sé que muchos de ustedes me van a apoyar. Porque son muy, muy lindas personas. Y realmente les agradezco todo su apoyo. Todo su amor que me han dado todo este tiempo. Así que, muchísimas, muchísimas gracias. Me siento maravillosa. Me siento increíble en este momento. Estoy muy emocionada. Porque van a pasar muchas cosas de aquí en adelante. Pero no sé en cuánto tiempo. Así que, les estaré siempre documentando lo que me pase. Lo que vivo. Mientras tenga algo importante que decir. Yo sé que ustedes se van a beneficiar un montón de absolutamente todo lo que yo aprenda. Y así podemos crecer juntos. Y hacer crecer esta comunidad con gente real. Porque eso es lo que yo quiero hacer para ustedes. Y yo sé que ustedes son reales. Y yo soy real. Y quiero hacerlo más transparente. Más puro. Y con un buen significado. Así que, eso. Espero que les vaya sumamente bien. Les deseo lo mejor. Bye, bye. Hey, daydreamer. I think you're thinking too much. Hey, daydreamer. Just let me know where you've had enough. Because all I see is all I have needed anyway.